Rildo Rojas te está presentando Taki Perú 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 Para la colonia peruana Residentes en Estados Unidos ¡Vamos! 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 Rildo Rojas te está presentando Taki Perú ¡Vamos! ¿Cómo estás? ¡Vamos! Rildo Rojas te está presentando Taki Perú en diferentes sitios Rildo Rojas te está presentando Taki Perú Rildo Rojas te está presentando Taki Perú y gracias por la visita yo quisiera pues que usted invite a la gente a chequear su música nos hemos iniciado con el trencito pasajerito en la voz de Paulina del Perú pero al mismo tiempo toda la información de tu Facebook, tus teléfonos para los contratos claro que sí, a los contratos de aquí de Lima, 99, 98, 79, 26, 29 a los contratos y para provincia 99, 984, 9, 10, 3, 14 para todos mis amigos, mis paisanos que quieran contactarse contigo claro que sí, y para, solo para contratos y también para amigos, no hay problema así es, Paulita, bueno, esperemos iniciar una programación amplia contigo en la promoción de tu videoclip que nos estás presentando en esta mañana musical y yo quisiera en la despedida que nos presentes este tema que dice Envidia con un saludo para toda la linda gente que nos está viendo en esta mañana musical muchísimas gracias para todos mis amigos, para todos mis paisanos, para todos mis compatriotas en diferentes países y en diferentes sitios de acá de Lima, Perú, con mucho cariño viene Envidia para todos ustedes y gracias por la visita y saludos a New Jersey, es el lugar donde ella radica allá va este Paulita del Perú, gracias por tu visita y hasta una nueva oportunidad muchísimas gracias por abrirnos la puerta a todos los pequeños y grandes artistas muchas gracias a Taki Perú y a cada uno de ustedes y a todos los trabajadores, camarógrafos, todos, todos en general muchas gracias gracias Paulita y nosotros continuamos con todos los artistas invitados aquí en esta mañana musical con Taki Perú, el canto del Perú desde la tierra de los incas para toda Latinoamérica ¡Aquí está! ¡Paulita del Perú! ¡Aquí está! ¡Paulita del Perú! ¡Aquí está! Sientes en Vidad de la palabra y maldices tu maldad muerte Al mirarme en otros brazos, noble y sincero, antecidia, ahí es tu alma de amor perverso Al mirarme en otros brazos, noble y sincero, antecidia, ahí es tu alma de amor perverso Tengo que reconocer, Paulita, que siento envidia de tu felicidad en brazos de otro Porque aún te sigo amando y ya no eres para mí ¿Tú qué dices, Yoli Campos? Pobre idiota, a ti nadie podrá amarte sinceramente Pobre idiota, a ti nadie podrá amarte sinceramente Tú naciste en Yamarca, por el destino más rosa, de brazo en brazo, zampará Tú naciste en Yamarca, por el destino más rosa, de brazo en brazo, zampará Reirás, gozarás contento, y grato pensarás en feliz De día y de noche gozarás, amor verdadero no hallarás Reirás, pasarás contento, y grato pensarás en feliz De día y de noche gozarás, amor verdadero no hallarás ¡Qué linda melodía! ¡Qué linda melodía! Y como decimos en mi tierra, Juanca o en las pijas Recordando el genio del buen capallana ¡Ajá! ¡Vamos, Paulita! ¡Bueno, buena, baila! ¡Mueve la cadera, mueve la cintura ¡Suavecito, suavecito! ¡Va Maluchito! ¿Cómo bailas? Dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta Pero qué buena que está la jarana Juan Caberica, Juan Cayo, la doy a Tarma Juan Caberica, Juan Cayo, la doy a Tarma